A ver, nos encontramos en la plazuela de Chancayos, son las 11.11 minutos del domingo. Está la plazuela sucia, no se puede ver. Se han caído. También está botado. ¿Y las botellas de cerveza? Sí, las botellas de cerveza. Está todo cocinado, mira. Vamos a tomar la basura, los basureos están allá. Hoy es domingo 9 de diciembre del 2012, mira cómo están las rejas acá en la plazuela central de Chancayos. Y la plazuela está completamente sucia. No pasa, según nos informan algunos vecinos, no hay personal de limpieza de la municipalidad que llegue por acá.